Bien, seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones, CNI, siempre planteando las cosas como son. Apóyennos a nosotros con el programa, no solamente en Patreon o en el Super Chat, aquí, no. Comparta con sus contactos y amigos este espacio, motíbelo a que se sumen a ellos. Si usted nos sigue regularmente y no se ha suscrito, pues hágalo. Este es Canal Nacional de Informaciones, CNI, siempre planteando las cosas como son. Me voy al chat otra vez para los saludos, si me permite la máquina. Roberto Paulino, desde Florida, nos da las buenas noches. Vamos a... Marco Antonio Cruz está en el Distrito Nacional. Marleni Peguero nos da las buenas noches, un abrazo para ti. María Núñez nos da las buenas noches y bendiciones desde Santo Domingo Oeste. Dice Leonel Presidente. Julia Frutuoso nos da las buenas noches, querida Julia. Dice, estoy presente y a te bendiga siempre unidos en CNI. ¿Dónde se dicen las cosas como son? Roberto Paulino está en Florida y nos da las buenas noches. Marco Antonio Cruz dice, en sus alegatos de Francisco Javier es sinónimo de derrota. Efifanio Martes nos da las buenas noches. Dice que esto está cogiendo fuego, un huevo, 10 pesos, y rinden los cuartos, dice el hombre de la nación. Marcos Antonio Cruz dice, a ver, tiene la consigna del doctor León Fernández que dice, epa, fuera que vale. Felipe Rosario nos da las buenas noches desde New York. Hola Felipe, ¿qué tal? Vamos a ver, vamos a continuar con los temas. Voy a hablar entonces ahora de la fuerza del pueblo, porque fuerza del pueblo fue al llamado que hizo el gobierno a fuerzas políticas para tener una primera impresión del asunto. Supuestamente la próxima semana vuelven a convocarlo ya, hasta se ha anunciado, a los partidos que asistan me refiero, se han anunciado mesas temáticas, cuatro temas esenciales. Por la fuerza del pueblo fue Manolo Pichardo, fue representante de la fuerza del pueblo al Palacio Nacional. Mucha gente criticó esto, no, yo desde el primer momento dije, no ahora que parece que las presiones del gobierno llevan al máximo, sino desde el principio convoque a la sociedad, incluyendo a los líderes políticos del país. Y díganle lo que hay también, porque no es de que apóyeme en esto, no, digan lo que realmente está sucediendo, si usted tiene presión, si no tiene presión, si usted comprometa a apoyarlo, si usted toma la decisión correcta del país, a los líderes políticos, eso debería ser. Y si no lo apoyan, entonces usted actúa en consecuencia, ¿no? Yo estoy defendiendo la constitución de la república y yo voy a actuar así. Pero vuelvo a la fuerza del pueblo, que mucha gente de la misma fuerza del pueblo criticó el que la fuerza del pueblo enviara un representante. Yo creo que fue inteligente. Usted no puede decir que no, ¿por qué no? Usted tiene que decir que no, si es que va a decir que no. Porque usted fue y usted piensa que no le conviene al país, que no le conviene a su organización participar en ese tipo de cosas. Pero usted no puede decir no, ¿por qué no? Y eso se lo digo a los del PLD. Los del PLD debieron ir y debieron escuchar. Y luego de que, sin tener que, porque el primer llamado fue un llamado, me imagino yo, informativo. Bueno, llevo al PLD de un lado y entro con la fuerza del pueblo. Bueno, mire lo que escribe después de participar en esa reunión Manolo Pichara. Nuestra posición, luego de participar en la reunión convocada por el gobierno para evaluar la posibilidad de un pacto nacional sobre la crisis haitiana. El lunes, la dirección política de la fuerza del pueblo tomará una decisión definitiva respecto a nuestra participación. Yo le puedo asegurar, y no es que yo esté a favor o en contra, no, como observador. Porque aquí la gente, entonces, uno habla, uno habla, y ya hay mucha gente que me tiene prejuiciado. Y eso es su problema. Pero vaya, yo le puedo asegurar que el lunes la fuerza del pueblo rechaza participar en ese diálogo. Y no porque yo quiera o porque no quiera. Sino porque ese tuit de Manolo Pichara, quien es miembro de la dirección política, el nivel más alto de dirección de fuerza del pueblo, lo que está diciendo que el lunes ellos lo van a decir. Entonces, ya ellos fueron. Decidirán el lunes que irse, porque si decidieron enviar un emisario, ya no dirían otra vez, el lunes vamos a decidir si no quedamos nos van. Y no solamente por eso, escuché al, a John García, quien es de la Secretaría de Asuntos Fronterizos, pues descalificar ese tipo de cosas. Y en la fuerza del pueblo me imagino yo que no son un grupo de locos viejos, sino que actúan con coherencia. Si el secretario de Asuntos Fronterizos y un miembro de la dirección política de esa agrupación están diciendo, por lo menos uno lo descalifica, y en el caso de Manolo Pichardo hace una pausa y dice que el lunes es que se va a tomar la decisión en la reunión de la dirección política, pues usted tiene que saber leer bien. Pero si usted no lo tiene claro todavía, pues Leonel Fernández anda de recorrido, por lo menos ayer y en la mañana de hoy estaba en la provincia de Santiago de los Caballeros, y yo le voy a presentar a usted a Fernández, el cual pues ha tenido un agitado fin de semana en esa importante provincia del país, como lo es Santiago. Anoche, el presidente Fernández fue a Uteza. Allí estuvo un conversatorio con 500 o 600 damas. Les preguntaban y él contestaba sobre diferentes temas. Comenzó el asunto sobre el controvertido proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y retirado para ser reintroducido en el transcurso de esta legislación, me refiero al proyecto de ley migratorio. Escuchen a Leonel y usted se va a dar cuenta que el Fuerza del Pueblo no va el martes, es la próxima semana a esa mesa de diálogo. Ahora, si continúa el flujo masivo y legal hacia la República Dominicana, tenemos que aplicar la ley migratoria de la República Dominicana, que ordena la deportación a su país de origen, aunque no ser enfáticos, respetando siempre la dignidad y los derechos humanos de la persona que va a ser repatriada. Tenemos que preservar el derecho a la devolución, a la repatriación o deportación de todo ciudadano extranjero que se encuentra en la República Dominicana, porque si se nos niega ese derecho, entonces estamos cediendo en la soberanía nacional y en la integridad territorial de nuestro país y eso no se va a permitir jamás en un gobierno de la fuerza del pueblo. Bien, lo que dice Leonel, aplicar la ley. Y yo eso lo veo tan claro, tan claro, a no ser que hayan situaciones que uno desconoce. Pero si usted aplica la ley, como decía el mismo presidente Abinadere cuando era oposición, pues ya, no hay problema ahí. Leónel se va más lejos, critica el proyecto de ley con algunas, en algunos puntos y esos puntos él lo pasa a enumerar. Vamos a escuchar. Decía que nos opusimos, no porque estemos en desacuerdo, que los traficantes en personas tienen que ser severamente castigados, que los que trafican con órganos humanos tienen que ser severamente castigados. A los coyotes que organizan viajes legales tienen que ser castigados. Lo que no estamos de acuerdo es que las víctimas de trata de personas, migrantes ilegales que hayan sido maltratados en el camino una vez que estén recuperados y mentalmente no pueden ser devueltos a su país. Y ese proyecto de ley decía que no teníamos el derecho de devolución, sino que esa persona cuando decidiera voluntariamente irse, si lo decidía algún día lo hiciese, decimos, así no puede ser. Entonces, crear un impuesto para mantener a esa persona, buscarle trabajo, educación, salud y que esa persona mande a buscar al resto de sus familiares, así no es como debe ser. Por eso nos opusimos. Bien, yo le diría al gobierno que no reintroduzca eso, como lo anunciaron. El gobierno en su momento dijo que lo reintroduciría en 45 días. Ya debe faltar mucho menos de eso. Hace como dos semanas, tres de eso. Entonces, que evite problemas, fricciones, más problemas de lo que tiene este país. Pues, le repito que yo no creo que Fuerza del Pueblo va a aprobar eso. Pero, Leónel no se quedó en usted esa con las 600 damas, 500, 600 conversando. No. él fue, él fue, inauguró un local del sector externo que dirige Roberto Rosario, que también es miembro de la dirección política y que está haciendo un trabajo bueno. Hay que apuntar eso. Ese sector externo comienza como a notarse con muchos bríos. Pues, sobre el sector externo, un local como debe ser, Leónel allí le marcó a los del sector externo la estrategia de fuerza del pueblo. Su estrategia que en un momento determinado la calificó como fue, yo lo tengo hasta apuntado por ahí, de de una meta estratégica. Escuchen lo que le dice a los externos sumados a fuerza del pueblo, Leónel Fernández. Y ahora estamos en el año 2023. Y este es el año en que realmente se ganan las elecciones. Se celebran en el 2024, pero se ganan en el 2023. Y por eso hemos dicho que este es el año de la consolidación de la fuerza del pueblo. Y esa consolidación empieza justamente en los próximos días cuando iremos a la Junta Central Electoral para anunciar al país que ya somos un millón quinientos mil dominicanos que estamos en la fuerza del pueblo. Y volveremos a la Junta Central Electoral en el mes de julio de este año. para cumplir la meta estratégica que nos hemos planteado, reagrupar nuestra base social y electoral de apoyo histórica, la que nos dio las victorias en serie por encima del 50% en el viejo partido, recuperar esa base social y electoral en julio de este año con dos millones de ciudadanos en la fuerza del pueblo. bien, continuó en la inauguración de ese sector externo Leónel Fernández hablando que después que tengan dos millones de ciudadanos en la fuerza del pueblo entonces cómo se engrana el engranaje de eso cómo se puede llegar a que esos dos millones proyecten tres millones de votos apuntar que no es un improvisado en esto este señor y que él sabe lo que está haciendo. Y entonces con dos millones de ciudadanos consolidados en la fuerza del pueblo organizados en direcciones de base direcciones intermedias direcciones municipales de distritos municipales con la presencia del sector externo multiplicado en todo el ámbito territorial nacional y en el exterior con la diáspora entonces podemos decir dos millones afiliados y tres millones de votantes en el 2024 para un triunfo en primera vuelta. Bien ese es el plan de Leonel usted cree que da resultado o no me lo escriben en el chat pero no se queda ahí dice que el pueblo dominicano lo apoyará para que pueda implementar la segunda ola de transformaciones en República de Ocuna. creo que la meta está clara avanzamos en esa dirección y obviamente el pueblo anhela de que la fuerza del pueblo pueda dirigir los destinos de la República Dominicana porque nosotros sabemos por experiencia que las crisis no son justificaciones para no conducir a un país por el sendero correcto de la historia. Las crisis son las grandes oportunidades para hacer las profundas transformaciones que reclaman los pueblos de América Latina del Caribe y que reclaman la República Dominicana. Así que en efecto el gran compromiso nuestro es que apoyándonos en el pueblo dominicano realizaremos una segunda ola de transformaciones para consolidar la democracia y promover la paz el progreso el bienestar del pueblo de la República Dominicana. Muchas gracias con la fuerza del pueblo con el sector externo venceremos. Bien, gracias a Marlene Peguero por el apoyo aquí a Canal Nacional de Informaciones CNI. Eso fue en el transcurso de anoche. Hoy, antes del mediodía, pues, estaba Lionel también en la provincia de Santiago, en Licea al Medio, inaugurando un nuevo local. ¡Aplausos! 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 El presidente Bien, reconocer ante todo que lo de Fuerza del Pueblo es una cosa increíble. Ha podido posicionar ese grupo de señores que están dirigiendo Fuerza del Pueblo a una organización nuevecita en lugares cimeros. Y eso hay que reconocerlo. Ya es un partido con músculos propios, con un líder fuerte. Y, en mi opinión, el principal contendor para alcanzar la presidencia de la República en el 2024 es este señor. Yo repito, usted puede tener su juicio, yo se lo respeto, pero yo veo esto como que esa candidatura de Leonel Fernández se va en primera. Usted puede creer que yo soy optimista más de la cuenta o que mi deseo es tan grande que gane Leonel que me haga decir esas cosas, pero es que se ve claro en el ambiente. Mañana volvemos, si Dios lo permite, a obtener entrega más de Canal Nacional de Información SNI, siempre planteando las cosas con ser.